Saludos camaradas, estamos por aquí de vuelta al dúo Playmoar. ¿Qué pasa, Julio? ¡Hola! 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 ¡Saludos camaradas! Estamos rodando aquí. Estamos en la de control. ¡Woo! ¡Uy! Ese control está un poquito... ¡Acepta la rampa! 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 ¡Pero, ¿pero dónde vas?! ¡Pero, ¿pero dónde vas, loco? ¿Dónde me vas, tío? ¡Uy! 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 ¡La rueda! ¿La rueda? ¿La rueda? ¿La rueda? ¿Puede? ¡Oh! 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 Y saltó. Bueno, la pasó. Vamos a hacer aquí pruebas de rampa. Tenemos la rampa esta simple. Y tenemos la rampa extrema YouTube Medalla de Oro. Bueno, la otra ya la había sacado anteriormente, ¿vale? Pero es tan... tan tocha, tío. ¡Flip! 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 Estás aquí que son con un buen nuevo. Que había salido no hace mucho. ¡Puede eso! ¡Uh! ¡Qué narices! Pero es que fíjate, tío, ¿dónde vas? ¿Dónde me vas, Curio? ¿Eh? ¡Ey! espérate, espérate! ¿Y de aquí cómo salgo? ¡Pulé! ¡Por la salida! ¡No! Vale, ya está. Solucionado. Kunior, estás tragando tierra un poquito, ¿eh? Un poco, pero no mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me atraparas. Pues, Kunior, yo no sé tú, pero yo os quiero probar este, ¿eh? Antes que nada. Este. Por lo que no coloca en juego es usar piezas del juego llamado Besiege, muy popular también en YouTube y también en Steam. Es prácticamente un juego donde te dan estructuras medievales y tú haces lo que quieras con eso, con las estructuras y con las ruedas y lo que sea. Que, por cierto, es un mod, ¿vale? Y hay un montón de piezas. Esperad, a ver. Bueno, aquí está un poquito complicado, la verdad, ¿eh? Para enseñaros justamente por dónde está el mod, porque hay tropecientas piezas, ¿verdad, Kunior? Sí, muchas piezas. Están poquitas, es que he tenido que activar un montón de mod, ¿vale? Para poder mostraroslo todo. Y... ¡Uff! Mira, bueno, por aquí tenéis algo, ¿vale? Tenéis algunas de las piezas, ¿vale? Por aquí tenéis un par de armas, pero las otras, pues, la verdad es que ahora mismo vete tú a saber dónde estará, ¿vale? Es que fijaros, o sea, mirad la barrita con lo poquito que se mueve, o sea. Son muchos, son muchos, tío. Siéntate, siéntate que andas, siéntate que. ¿Qué pasa? Siéntate que andas. ¿Estás bien sentado? ¿Estás bien ubicado? Sí, 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 estoy muy bien, Kunior. ¿Estás acomodado? Sí, sí. Ok, ahora... ¿Eh? Para, súbete en el vehículo, andas, prueba la rampa. Pues, ok. Oye, por cierto, tiene un botón. ¿Para adelante? ¿Para detrás? ¿Para atrás? ¿Por qué no está bien posicionado, chicos? Oye, ¿qué pasa si le doy el uno? Ah, vale, es el turbo. A volar. ¿Vamos? ¡Buf! A volar, a volar, si se puede. ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí! ¡Mire, mire! ¡Que vuelo! ¡Vole! Y ya. ¡Puf! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Y me estampé! ¡Jajaja! Está bien. Lo que sí que... una lástima, ¿no? De que no tenga efectos las armas, ¿no, tío? De disparo. O sea, ya es... Hay partículas ya. Para poderlo hacer, tío, ojalá lo añada en un futuro. Porque estaría muy chulo. Y las sierras de adelante idén de lo mismo. Aunque con un rotor se podría hacer que girase, ¿sabes? pero al parecer no lo ha puesto. Que va tío, no lo ha puesto ningún rotor, loco. Que raro tío. Aún así está muy pero que muy chulo. Vamos, aquí os muestro el autor de este coche, es Ashman Industries, aunque el creador del mod es este, es Friends. Tengo por ahí más construcciones suyas, están bastante chulas y Kunio le está intentando sí o sí, como sea, volar con la rampa, con lo que sea. Me parece a mí de que eso no va a volar, me da la sensación. Y bueno, voy a quitar este, vale, porque la otra rampa hay que spamearlo arriba los vehículos, por lo cual lo sacaré si eso arriba, luego. Pues a ver Kunio, este coche tiene muy buena pinta, por los detalles que le ha hecho. A ver, uno por aquí. No, pero ese no va para rampa, no tiene suficiente espacio en la rueda. Pues no, no lo sé. No, la verdad es que no, parece que no. Oye, pero fíjate la rueda tío, fíjate el detalle de las llantas. ¿Te das cuenta el detallito? Le ha puesto de dibujos tío y todo, como mola. Bueno, yo te cierro la puerta. Fijaros también, el otro detalle que os iba a comentar es que en el bloque, si os fijáis ha puesto L y R de Left y Right, para saber cuál de las puertas es. Una cosa tan sencilla tío, que joder, pues mira. Ahí está, muy bien Kunio, parteme el cristal. Sigue, sigue. Tiene una cruz, tiene un odillo, tiene una soda, tiene... Bueno, aquí adentro hay de todo. Y fíjate el asiento de atrás, Kunio, también de que ha usado también de mod, tío. Tiene una bota, tiene un bate. ¿Un bate? ¿Es verdad? No, un asiento, un bloque de asiento. Es más, fíjate porque es que le ha puesto también el iconito del asiento y todo, ¿sabes? Uy, es verdad, espérate, y el bate ese, tío. ¿Dónde me vas, Kunio, con ese bate? ¿Dónde vas? Vámonos, arranca. Espérate que... Oh, 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 oh. Vale, el motor, que no falte. Eh... Vale, este es el intermitente. Espérate, ahí. El otro... Oh, descapotable. Vale. Descapotado. Y por detrás... Hombre, por detrás no sé yo mucho hay que decirte porque... Sería el sistema de sonido. Hmm... Hmm... O del nitro, no sé. Sí. Darle un poquito ahí ya la imaginación, la verdad, pues sí, no sé. Podría ser tanto... Las dos opciones que tú has dicho, Kunio. O el sistema de sonido, o... O nitro, vete a saber. O el baúl de LEGO también puede ser, pero bueno. A ver, espérate. Estos son más intermitentes. ¿Esto qué es? Ah, no, no. Perdón, la caputa, ¿no? Bueno, esto ya lo dejamos ahí. Las luces atrás. Pues sí, ya lo había dado. ¿Y este qué hace? Ah, ah, espérate, espérate. ¿Hace algo ahí? Esos son luces. Ah, son luces. Ah, y ahí tenemos las luces. Vale, perfecto. Vale, y Scraxson, que no farte. Vámonos. A ver. Uh, no. ¿Qué? Que nadie se... Sí. Eh... Eh... ¿Qué pasó? Hay un problema en la Matrix. Colócalo bien. Hay un problema en la Matrix. Esos tubos no funcionan muy bien, eh, creo yo. O sea, cuando hay lag... Esto no va bien. Eh, hay un problema en la Matrix. ¿Te monta? Vámonos. Uy, 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 uy. No, no sé qué va a pasar. Cosas malas. No, esto se veía, Benny. No, esto hay que poner una rampa grande. Yo voy para allá. No, no, espérate, espérate. Primero vamos a probar también los otros. Tranquilo, tranquilo. Las rampas grandes para el final. Ahí está. Te coloco aquí. Ay, espérate. A ver si puedo salir ahora. Y por último teníamos... Este de aquí, Kunior. Este, este, este. Un microbus. Bueno, no es un bus, no sé qué. Parece de... Mad Max. Está también tuneado. Así que... Vete a saber. A ver. Mmm. Mmm. Vale, 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 vale. ¿Vamos a probar los botones? Estoy en ellos, estoy en ellos. Estoy probando. A ver, pues... Me monto por aquí. Estoy bien. Tiene aquí dos asientos, tío. Pero no, no sé para qué. Ah, espérate, espérate, espérate. Vale. Vale. Bueno, bueno. Uy, ey, 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 ey. Oye, 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 oye. Este, este camión... Este camión está de 10, eh. Me jodas. Claro, y encima es de metal. Así que imagínate la fuerza. Sí, sí. Esa es la gracia encima, o sea. Fijaros la fuerza que tiene. Qué narices, tío. Esto lo controlo yo aquí desde atrás, eh. Qué narices. Fijaros la fuerza que tiene. Claro, aquí, tío. Buah. Está que se buggean los mecanismos, eh. Pero no, no. Vas a causar un accidente. No, no, no se llega a buggear. Que es lo gracioso. Y tú ahí adelante, ¿qué tienes de control? Tu control es de cabeza. Yo creo que los botones más chulos estaban aquí atrás, eh. Sí, los botones ahí también. Ojo. Oye, por cierto, ¿podrá volcar esto? Para mí que no, ¿no? A ver. Dale, dale caña. Dale caña, Guña. Vamos allá. Dale caña. Sí, pero ¿entendrá? Es complicado como ese, eh. Tanto movimiento. A ver, sube las ruedas. Sube las ruedas adelante. No sé, eh. Las delante. Mantén la subida. No me gire, no me gire. Es que yo creo que las delante... Las delante no las puedo, creo, eh. Son las de atrás. Sí, ahorita se subieron. No. No, las delante no. Eh, está sonando, está sonando mal el motor. Se la yo, se la rompiste. Ah, ah. Esta, esta parece que... Pero las delante no, no pareciera que... A ver, ahora. Es que tiene sensores, tío. Para que no vuelque. Madre mía, tío. Esto está que se sale, de verdad. Qué chulo, tío. Está muy, muy bien hecho, la verdad. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar. ¿Qué probamos ahora? Tienen unos nudillos aquí puestos también. Quiero probar el bus. Nada más, nada más. Quiero probar nada más el bus para la rampa. Los otros no, da igual. El bus. Quiero ver el grande. Yo creo igual. O sea, yo creo que... El interesante de verdad es que... Es el grande, tío. Qué grande. Vamos a subirnos allá. Vente para acá. Vamos a probar el grande. Venga. Antes de acabar el vídeo. ¿Cómo, cómo, cómo nos subimos? ¿Cómo lo hacierto? Vale. Tengo dos años y no sé qué subirlo. A ver. Esto está... Aquí lo tenemos. Es también de Friends, ¿vale? Y esto es jodidamente grande. Vale. Uff. 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 Sí, sí. Lo he subido. No te preocupes que lo he subido. A ver. ¿Y desde aquí puedo hacer algo? Eh, sí. Yo creo que sí. A ver. ¿Has conseguido subir, cuño? Sí. Yo estoy casi, eh. Hostia. Espérate. Que este tiene más botones. El asiento al lado. Cuño. No, pero no hacen nada. No hacen muchas cosas, la verdad. A ver. ¿De al lado mía? A ver. Ya estoy en el de copiloto. Digo, de piloto. ¿Estamos listos nomás o qué? Es que esto tiene muchos botones. Este tiene más botones todavía que el otro. Oh my god. Bueno, ¿estás listo o no? Sí, sí, sí. Bueno, es que no sé ya los botones, la verdad. O sea, me he perdido ya. Me he perdido. Espérate. Espérate. Yo intento desatacarlo. Espérate. A ver. Habrá. Espuja. 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 ¿Este? ¿Ahí? ¿Puede? ¿Puede? La rueda se rompió. Algunos centímetros más tarde. Corre, Kunion. Corre, corre, corre. Que se ha de jugado. Corre. ¡Corre! ¡Que se cae! ¡Monta, monta, monta! No puedo. No puedo. ¡Acelera! ¡Acelera! Tengo miedo. ¡Tú acelera! ¿Está acelerando? No, pero nos vamos a ir de lado, creo. Y... Nos vamos a ir de lado. Yo creo que aún así, aunque hubiésemos ido abajo, no hubiese acabado muy bien la cosa. Es que es muy grande. Yo creo... Muy grande el camión por la rampa. Que la única... Mira, mira. Para, para, para. ¿Qué esto? No, si yo no le estoy dando nada. ¿Qué cojones? Salgan. Yo me quedé atrás, tío. Yo me quedé atrás, adiós. Pero, pero... Pero píllalo, loco. Que me estoy yendo... Oye, que el camión se está... El camión se está desarmando en piezas. Se está desarmando en piezas. Mira, 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 mira. Se está desarmando. No es broma. Homero, porque yo me he estado cargando un par de piezas, ¿no? Para poder salir. Que no podía salir, tío. Estaba totalmente atascado. Mira, lo único que quiero probar es la rueda por ahí. ¿Qué te parece? Ese es el final. A ver. Te voy a dar... Una mano. No. Una mano no quiero. Quiero un asiento. Ahí está la mano. Es un asiento. Móntese. Es la mano. Ah, vámonos. Vámonos. Vale, vale. Oye, oye. Esto vuela. Esto vuela. Esto no va. Esto vuela. Uy, que suena así. La historia de las ruedas. Uy, que suena así. Sonó un catablón aquí afuera de la casa. Jajaja. Bueno, chicos. Pues nada más. Vamos a dejar ya hasta aquí este vídeo de hoy. Mi bolo. No sé si quiere decir algo curioso antes de acabar este vídeo. Cepillarse los dientes antes de dormir. Bueno, chicos. Pues nada más. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. No. No. ¡Suscríbete!